EL DRAMATURGO AUSTRIACO ARTHUR SCHNITZLER DIJO, LOS AMANTES INTUYEN SIEMPRE LA VERDAD, SIN EMBARGO, SIEMPRE INSISTEN EN LA MENTIRA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. PUES NADA, NO NOS QUEDA OTRA QUE RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO HE TENIDO UN MATRIMONIO FELIZ, HERMOSO Y PERFECTO, Y ESTE HOMBRE SE APROVECHÓ DE MI DEBILIDAD. TODAS LAS MUJERES SON IGUALES, BASTANTE QUE GOZÓ Y DISFRUTÓ PARA QUE AHORA SE ESTÉ QUEJANDO. EN REALIDAD YO PERDÍ TODO POR ELLOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿STÁS CANSADO? UN POCO. BUENO, PUES, TRATA DE MANTENAR UN POCO DE ENERGÍA AQUÍ. UN POCO DE... ¿NO? AH, OK. PERFECTO. ALICIA ESTÁS DEMANDANDO A LUCAS. DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA, BUENAS TARDES. YO VENGO ACÁ A DENUNCIAR A MI EXAMANTE, A ESTE DESGRACIADO, POR LA CANTIDAD DE 25.000 DÓLARES. PORQUE, POR SU CULPA, ESTOY ARIITA METIDA EN UN LÍO TERRIBLE. TERRIBLE MIGRATORIO DEBIDO A FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. NO. ESTE HOMBRE A MÍ ME OBLIGÓ A FALSIFICAR DOCUMENTOS. ¿TE OBLIGÓ? ¿QUÉ EDA TÚ TIENES? YO TENGO 25 AÑOS. 25. O SEA QUE Eres ADULTA. SÍ. OK. ENTONCES, ¿CÓMO FUE QUE TE OBLIGÓ? BUENO, YO LE VA A CONTAR A USTED CÓMO CONOZCO YO A ESTE HOMBRE. ESTE HOMBRE ERA AMIGO DE MI MARIDO, YO SOY CASADO. ESTE HOMBRE ERA AMIGO DE MI MARIDO, FRECUENTABA MUCHO LA CASA, IBA MUCHO CON SU ESPOSA. TODOS ÉRAMOS MUY CERCANOS SIEMPRE. ÉL SE VEÍA COMO UNA BUENA PERSONA. ¿POR CUÁNTO TIEMPO FUERON AMIGOS? MÁS O MENOS COMO POR UN AÑO, UN AÑO Y MEDIO. PERFECTO. BUENO, RESULTA QUE ESTE HOMBRE ACÁ, SÍ, CADA VEZ FRECUENTABA MÁS LA CASA Y YO EMPECÉ A TENER PROBLEMAS CON MI MARIDO. YO TENÍA UN MATRIMONIO PERFECTO, TODO ERA HERMOSO, TODO ERA UN CUENTO DE HADAS, Y UN DÍA YO DESCUBÍ UNA INFIDELIDAD DE MI MARIDO. ENTONCES... NO ERA PERFECTO. NO, NO ERA TAN PERFECTO COMO YO CREÍA. EMPEZAMOS A TENER PROBLEMAS Y YO ME HABLABA MUCHO CON LA ESPOSA DE ESTE SEÑOR Y ELLA ME DECÍA, MI ESPOSO ES HERMOSO, MI ESPOSO SIEMPRE ES BUENO DANDO CONSEJOS SOBRE MATRIMONIOS Y COSAS ASÍ. ENTONCES YO DECIDO ACUDIR A ÉL EN ESTOS MOMENTOS DE DEBILIDAD, DECIDO VERLO COMO UN AMIGO, YO LE PEÍA CONSEJOS, ÉL ME DABA MUCHOS CONSEJOS SOBRE MATRIMONIOS, ME DECÍA COMO MANTENER UNA RELACIÓN VIVA Y TODO. Y NOS FUIMOS ACERCANDO POCO A POCO, HASTA QUE LA COSA PASÓ DE CASAÑO OSCURO. NO SÉ YO NI SIQUIERA EN QUÉ MOMENTO. ESTE HOMBRE, UN DÍA QUE YO ESTABA MUY, MUY MAL, ESTABA CONSEJOS MUY BUENOS, ESO SI LO TENGO QUE DECIR. Y ESTE HOMBRE DE REPENTE ME EMPIEZA A TOCAR. EMPEZÓ LA MANO COMO MUY CERCA A MI FALDA Y TODO Y EMPEZÓ A TOCARME Y YO NO SÉ, ESTE HOMBRE TENÍA TODO PLANEADO. NO SÉ, DOCTORA, EN QUÉ MOMENTO TERMINAMOS ÉL Y YO TENIENDO SEXO. SEXO, SEXO, PORQUE YO NUNCA EN LA VIDA HE HE... PERO TOMANDO CAFÉ, DE CAFÉ PASARON AL SEXO Y TÚ NO SABES CÓMO PASÓ. NO, DOCTORA, NO. PERO SI TODAVÍA ME DICEN, NO, DOCTORA, ME TOMÉ Siete TRAGOS Y ESTABA... NO, 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 NO. PERO ERA CAFÉ LO QUE BEBÍAN. ESTE HOMBRE TENÍA UNA LABIA HORRIBLE. YO NO SÉ EN QUÉ MOMENTO, EN QUÉ MOMENTO ESO PASÓ. ESTE HOMBRE EMPEZÓ A CIRME Y SE APROVECHÓ DE QUE YO ESTABA LLORANDO. UNA LABIA MÁGICA. TUVIERON UN DESLIZ? OK. UN DESTELLO. NO, ÉL SE APROVECHÓ DE MI, PORQUE ÉL SE APROVECHÓ DE MI MOMENTO DE DEBILIDAD. YO ESTABA LLORANDO, YO LE DECÍA, YO NO QUIERO NADA CON NADA Y YO QUIERO SOLO A MI MARIDO. BUENO, ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS? PUES, RESULTA QUE UN DÍA YO ESTABA MAL, MUY MAL. LA CRISIS, LA PEOR CRISIS DE TODAS Y YO DECIDÍ IRME A HICITAR A MI MAMÁ. PERO ESTE HOMBRE ME LLAMÓ ANTES, PORQUE NO HACÍA MÁS QUE LLAMARME TODOS LOS DÍAS ACOSÁNDOME. Y ME LLAMA Y ME DICE, MIRA, QUE TE TENGO UN VIAJE A ORLANDO, TODO PAGO, TODO INCLUIDO, TÚ NO TIENES QUE PONER NADA Y TODO ASÍ CONVENCIÉNDOME. Y YO AL FINAL, PORQUE ME QUERÍA TAMBIÉN EN ESE MOMENTO DE DEBILIDAD VENGAR UN POCO DE MI MARIDO, DECIDÍ ACEPTAR LASTIMOSAMENTE. OTRO SECUESTRO. Y ME FUI CON ESTE DESGRACIADO. Y CUANDO YA ÍBAMOS LLEGANDO A ORLANDO, ÉL ME DICE, AH, ESPERATE, SE ME HABÍA DECIRTE ALGO, ES QUE TE TIENES QUE HACER PASAR POR LA SECRETARIA, PORQUE ESTE ES UN VIAJE DE TRABAJO, ESTE ES UN VIAJE DE NEGOCIOS, ENTONCES TE TE VOY A PASAR ESTA IDENTIFICACIÓN, MIRA, YO LA MANDÉ A HACER, Y TÚ VAS A PRESENTARTE CON EL NOMBRE DE MI SECRETARIA. Y YO, YO SOY UNA PERSONA COMPLETAMENTE LEGAL, A MÍ ESAS COSAS NO ME GUSTAN, Y YO ME VÍA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED, PORQUE ÉL TRABAJA PARA MI MARIDO Y YO NO ESTABAN... ENTONCES ACCEDISTE A USAR LA IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ÉL... NO TENÍA OTRA OPCIÓN. PASÉ SE CUESTRADA NUEVAMENTE. OK. NO TENÍA OTRA OPCIÓN, NO TENÍA OTRA OPCIÓN. PERFECTO, NO TENÍAS, OK. Y ENTONCES DIJE YO, BUENO, ESPERO QUE LAS COSAS SALGAN BIEN, LLEGAMOS AL HOTEL, TODO PASÓ BIEN, PASÉ LA IDENTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA, TODO BIEN, Y ESTA NOCHE YO MUY TRISTE ME ESTABA SINTIENDO MUY CULPABLE Y DECIDí IRME A TOMAR UNOS TRAGOS. ¿CÓME LO? SÍ, PUES, CON ESTE SEÑOR. DECIDí IRME A TOMAR UNOS TRAGOS, PERO ESTE HOMBRE YO NO SÉ DEÓNDE SACA SU PLATA, LA VERDAD. EL DINERO YO NO SÉ DEÓNDE LO SACA PORQUE EMPEZÓ A GASTAR, EMPEZÓ A PEDIR TEQUILA, WHISQUI, MEJOR DICHO... ESTABAN A CELEBRACIÓN, DEL TORA, ESTABAN A CELEBRACIÓN. Y ESTE HOMBRE TOMA Y TOMA Y TOMA Y TOMA Y YO ESTABA YA CASI PRÁCTICAMENTE ASUSADA. PERO CUENTA LO QUE LE PASÓ CUANDO TUVIMOS SEXO, LO QUE TE OFRECÍ. ENTONCES, IMAGÍNESE... ESTÁBAMOS EL LUNIDEMIAL, DOCTORA, ESTÁBAMOS EL LUNIDEMIAL. ÍBAMOS UN MOMENTO, UN MOMENTO, POR FAVOR. ÍBAMOS, ÍBAMOS PARA... HASTA ANILLO, HASTA ANILLO CON UN DIAMANTE ASÍ ME ESTABA DANDO. ESTE TIPO LO QUE ESÉ ES UN LADRÓN, PORQUE YO CREO QUE YO NO SÉ DÓNDE SACA EL DINERO. BUENO, ¿QUÉ PASÓ ENTONCES? BUENO, ENTONCES, IMAGÍNESE QUE YA YO LO HÍ TOMADO Y ME EMPECÉ A ASUSTAR, HASTA LA SEGURIDAD ME AYUDA A LLEVARLO AL CARRO DE LO TOMADO QUE ÉL ESTABA, PORQUE NO POÍA NI CAMINAR, Y EMPIEZO YO A MANEJAR EN EL CARRO, ÍBAMOS AHÍ Y YO VI LA POLICÍA Y ME PUSE MUY NERVIOSA. TUVE QUE PARAR Y LA POLICÍA ME PORQUE ME PREGUNTÓ, BUENO, QUÉ ES ESTO Y TODO, Y YO NO TENÍA MI IDENTIFICACÓN, PORQUE YO HABÍA DEJADO MI IDENTIFICACÓN REAL EN EL HOTEL. ASÍ QUE ESTE HOMBRE ME DIJO TIENES QUE SALAR ESTA, TIENES QUE SALAR, USA, USA ESTA IDENTIFICACÓN, O SEA LA IDENTIFICACÓN FALSA DE SU SECRETARIA. TODO PA SALVARLA, PORQUE ELLA NO TENÍA NADA Y TODOS LOS TECHOS. ¿Y QUÉ PASÓ CON LA POLICÍA? PUES YO LE DOY LA IDENTIFICACÓN, EVIDENTEMENTE ELLOS SE DAN CUENTA DE QUE ESA IDENTIFICACÓN NO EXISTE, QUE ES FALSA, Y ME PONEN EN ARRESTO, ME DICEN QUE ME VAN A ARRESTAR, PERO ESO NO ES LO PEOR DE TODO. DOCTORA, ESTE HOMBRE EMPIEZA, SE SALE DEL CARRO Y EMPIEZA A TRATAR DE AGREDIR A LOS POLICÍAS. TODO PA PROTEGERTE, ALICIA, TODO PA PROTEGERTE. TOMADO, EMPIEZA A AGREDIR A LOS POLICÍAS A INSULTARLOS, SE CAE AL PISO HOMBRE, Y ESTOS HOMBRES, LOS POLICÍAS CHECAN SU BILLETERA Y ESTE HOMBRE TENÍA TARJETAS, CUATRO TARJETAS DE CRÉDITO FALSAS. NO ERAN FALSAS, AUTOR. Y APARTE DE ESO, CINTIFICACIONES FALSAS. ENTONCES, ¿QUÉN ES ESTE HOMBRE? NADIE SABE QUÉN ES ESTE HOMBRE, NADIE SABE DE ÓNDE SACA SU DINERO, FALSIFICA TODO. EN OTRA PALABRA, TERMINARON ARRESTADOS. TERMINAMOS ARRESTADOS Y AHORA YO ESTOY EN UN PROBLEMA TERRIBLE, PORQUE YO ESTOY ACÁ CON EL DACA Y ESTOY TRATANDO DE ARREGLAR CON MI MARIDO, QUE ES AMERICANO, MIS PAPELES Y AHORITA NO PUEDO PORQUE TENGO SUCIO MI RÉCORD, MI RÉCORD, ENTONCES NO PUEDE. YA, USTEDES ESTÁN AHORA MIMO PENDIENTES A UN CASO CRIMINAL POR TARJETAS DE CRÉDITO FALSAS, LICENCIAS FALSAS. SÍ. EXCETÉ. Y BUENO, Y SUS ESPOSOS Y ESPOSOS SE ENTERARON DEL LÍO. TODO ESO YO LO QUISE EVITAR. TODO ESO YO LO QUISE EVITAR PORQUE YO ME BAJÉ DEL CARRO, FUE TODO PARA EVITAR. YO ME ACERCÁ AL POLICÍA Y PONER DE HOMBRE. ¿CÓMO RESPONDES? BUENAS TARDE DOCTORA POLO. BUENAS TARDE. YO SOY LUCA. YO SOY UN HOMBRE QUE LLEVO 10 AÑOS CASADO CON MI MUJER. TENGO DOS HIJAS MARAVILLOSAS. UNA TIENE CUATRO Y OTRA Siete. Y SUPUESTAMENTE MI MUJER SE ME ACERCA A MI PARA CONTARME EL PROBLEMA DE ALICIA. ENTONCES CIERTO DÍA LA ESTOY ACONSEJANDO Y TODOS LAS MAÑANA YO LA LLAMABA A VER CÓMO SE SENTÍA. ESTÁBA BIEN. UN DÍA ME LLAMA DESQUICIADAMENTE. YO PREOCUPADO. LE DIGO OK, VAMOS A VERLO EN TAL SITIO. ELLA CUIDA A TAL SITIO. PERO YA USTED SABE, CUANDO YA NOS TOMAMOS ENGUNAS COSAS, YA COMO EMPIEZA EL ZORREO DE LA MUJER. ESO DE MI PUNTO DE VISTA COMO EMPIEZA A ZORREARME. Y YO DIGO, BUENO, LE HACHO LA CULPA A LA BEBIDA O LE HACHO CULPA... BUENO, YO DIGO, YO VOA A VER, YO VOA A... COMO QUE LANCÉ MI PRIMERA PIEDRA, VES, Y LE PUSE UNA MANO AQUÍ EN EL MUSLO Y NO ME LA APARTÓ. ACUERDE QUE EL HOMBRE LLEGA HASTÁNDO LA MUJER DISPONE. Y AHÍ LE EMPEZÉ A DECIR COSAS EN EL OÍDO, YA NOS EMPEZAMOS A REÍR. YA LOS CONSEJOS PASARON A OTRA COSA. A COMO UNA CITA, EMPEZAMOS A BESARNOS. Y YO, ESTE ES EL MOMENTO, SUBIMOS A UN HOTEL QUE YO HAÍA CERCA POR AHÍ, TUVIMOS SEXO ESA NOCHE, FUE MARAVILLOSO. ELLA EMPEZÓ A LLORAR, ES VERDAD QUE EMPEZÓ A LLORAR. MARAVILLOSO PARA USTED, SOLAMENTE. ENTONCES, AL OTRO DÍA YO LE ESCRIBÉ UN MENSAJE Y AHORA, ¿QUÉ? ELLA ESTABA EN EL TRABAJO. ME DIO, NO ME IMPORTA, RECÓGEME A LAS CINCO DE LA TARDE. AH, ASÍ ERA EL SECUESTRO. ASÍ ERA EL SECUESTRO. ELLA TE DABA LA HORA DEL SECUESTRO. YO AL OTRO DÍA ENTONCES LA LLEVÉ, LA LLEVÁBA PARA LA CASA. DURANTE CINCO MESES, DOCTORA, ESTUVIMOS EN ESE TRAQUETEO PARA AQUÍ Y PARA ALLÁ. ENTONCES, PARA RESUMIR UN POQUITO EL PROBLEMA, ELLA ME LLAMÓ UN DÍA DE VERDAD VUELTA LOCA. YO LE DIGO, NO, OK. ESTE ES MI MOMENTO. HABLÉ CON MI SECRETARIA, QUE SOMOS PANA, NO TENEMOS NINGÚN PROBLEMA NINGUNO. LE DIGO, OK, LUCA, APROVÉCHATE ESTO. FUI PARA ORLANDO, RENTÉ UNA HABITACIÓN, LE DIGO, TÚ TIENES QUE HACER ESTO PARA QUE FUNCIONE Y SE LLEGA. ¿TÚ ESTÁS SEGURO? DIGO, NO, YO POR TI LO QUE SEA, ME DICE ELLA, PORQUE TE QUIERO Y TE AMO. SIEMPRE ME DIGO QUE, AHORA SOY UN DESGRACIADO, PLANTEROSITO, MI TITÍ, MI TASTALLITA, USTED SABE COMO ES ESA COSA. ENTONCES YA ESTAMOS EN EL HOTEL, LE REGALO ESE ANILLO, Y YA ME DIJO, OK, LO QUE TÚ DIGAS CONTIGO HASTA EL FIN DEL MUNDO. YA ESTAMOS BACÁ, LE DIGO, OK, A CELEBRAR AHORA. YA ME OÉ, ESTO HASTA EL FIN DEL MUNDO. BAJAMOS, FUIMOS PARA UN BAR, BORRACHERA, ME SOLTÉ, TIRÉ LA CASA PARA LA VENTANA. BEBIDA PARA AQUÍ, BOTELLA PARA ACÁ, BEBIDA, CERRÉ EL LOCAL. YA NO PODÍA MÁS, ESTABAN FLETEANDO, ESTABAN CON LA MUJER QUE QUERÍA. AQUÍ LO INTERESANTE ES, ¿QUÉ HACÍAS TÚ CON CUATRO TARJETAS DE CRÉDITOS FALSAS O ROBADAS O ALGO ASÍ? ESE ES EL PROBLEMA, DOCTORA. Y TE VOY A DECIR QUE TODO LO QUE DIGAS AQUÍ SE PUEDE USAR EN CONTRA TUYA EN UNA CORTE CRIMINAL. YO ESTOY ENAMORADO, DOCTORA. Y QUE TIENES EL DERECHO A NO HABLAR Y NO HABLAR Y INCRIMINARTE, ETÉTERA, ETÉTERA. NO, YO VOY A HABLAR, DOCTORA. YO VOY A HABLAR. YO ME SIENTO BIEN AHORA PORQUE ESTOY ENÁMORADO DE ELLA. YA ES, COMO LE DICE, ESO ERA UN HOMBRE CASADO CON UNA MUJER QUE TIENE DOS HIJAS. UNA MUJER QUE ME METIÓ A LA SUEDRA EN LA CASA TAMBIÉN. YA MI CASA ERA UN DESASTRE. ENTONCES YA MI VIDA CON ALICIA HABÍA CAMBIADO, YA EL SUERDO NO ME DABA, YO GANO 2000 DÓLARES AL MES, EL SUERDO NO ME DABA, NÁMÁS DIJE COMPLETO A LA MUJER, ENTONCES ME MOVÍ, YA ENTONCES FUE POR ESO QUE HICE ESO. DELINQUÍ POR AMOR. ES DE MI PUNTO DE VISTA. CRIMINAL ES LO QUE HACE USTED. QUE TENÍA MI MATRIMONIO. Y TE ENFRENTASTE A LA POLICÍA O NI TE ACUERDAS DE LA BORRACHERA QUE TENÍAS? COMO NO ME VOY A ACUERDAR. ENTRE NUBLOSIDAD Y COSA, SÍ ME ACUERDO, PORQUE TODO LO QUE ME RECUERDO ES QUE LO QUE HICE FUE PARA PROTEGERLA, PORQUE YO LA QUIERO CON LA VIDA, ESTOY ENAMORADO DE ELLA, Y LE DIJE QUE CON ELLA HACÍA, SI TODO 25 MIL, HASTA 50 MIL DÓLARES LE DOY. OK. PORQUE YO LA AMO Y LA QUIERO. TÚ TIENES TESTIGO, O SEA QUE LAS TARJETAS ERAN ROBADAS. DE OTRA GENTE. SON ROBADAS. ROBADAS. TÚ TIENES TESTIGO. SÍ TENGO TESTIGO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO. ENTONCES AHORA ESTÁS ENAMORADO DE TU AMANTE. SÍ SEÑORIGA. QUÉ BARBARDO. OK. BUENAS TARDES. TU NOMBRE CUÁL ES? MI NOMBRE ES ESTÉFANY. ¿Y TÚ QUIÉN ERES ESTÉFANY? ESTO ES LA EXESPOSA DE ESTE SEÑOR AQUÍ. ESTAMOS EN PROCESO DE DIVORCIO. PERO TÚ TRAJISTE A TU MUJER DE TESTIGO A ESTE CASO. YO NO COMPRENDO. UN DESTELLO, UN DESTELLO, UN DESTELLO. ES PORQUE ES ELLA QUE PUEDE DECIR EL TIPO HOMBRE QUE YO FUI. ¿TÚ ME ENTIENDES? OK, ESTÉFANY. A VER, ¿QUÉ HA VENIDO A DECLARAR? BUENO, REALMENTE NO VENGO A TESTIFICAR A SU FAVOR, SINO MÁS BIEN EN CONTRA. PORQUE ESTE LOCO ESTÁ CEDADO POR ESTA MUJER ZORRA QUE TIENE AQUÍ. PORQUE, POR CIERTO, ME LO ROBO, SE METIÓ EN NUESTRO MATRIMONIO. ÉRAMOS AMIGAS Y SE METIÓ EN MI MATRIMONIO. AHORA QUIERE QUITARLE 25.000 DÓLARES DE UNA CUENTA BANCARIA QUE NOSOTROS TENEMOS AHORRADA, QUE ME HA COSTADO SUDOR. NUESTRO SUDOR, MEJOR. SÍ, NUESTRO SUDOR. PERO SE LO QUIERE REGALAR A ELLA. REGALAR NO. SE LO QUIERE REGALAR. SE LO QUIERE TIRAR A ELLA EN NUESTRA CUENTA BACARIA. NOSOTROS TENEMOS DOS HIJAS Y NECESITO EL DINERO PARA MANTENERLOS. PORQUE ÉL SE HA ALEJADO DE TODO. LE HA HAIDO LA FAMILIA Y SE HAIDO CON ELLA. ENTONCES POR ESO VIENE AQUÍ A DECIR ESO. QUE, O SEA, NO QUIERO... OÍA, YO TE ENTIENDO. DÉJAME HACER UN CORTO RECESO. Y A LA VUELTA, YO QUIERO QUE TÚ ME DIGAS POR QUÉ SE TE OCURRIÓ LA BRILLANTE IDEA DE DECIRLE A ELLA, POR QUÉ TÚ LE DIJISTE A ELLA QUE FUERA A HABLAR CON TU MARIDO. POR QUÉ NO HABLASTE TÚ CON ELLA. REALMENTE, DOCTORA, NOSOTROS TENEMOS UN MATRIMONIO HERMOSO DE 10 AÑOS. HAÍA MUCHA CONFIANZA, NOS LLEVAMOS BIEN. LO QUE YO QUERÍA ERA SALVAR ELLA PORQUE LA APRECIADA MUCHO. PERO ELLA ES CONSEJERO, TERAPISTA DE MATRIMONIO O DE PAREJA. ES BUENO HABLANDO. O ES LABIOSO. ES LABIOSO. AH, TIENE LABIA. TIENE LABIA. ENTONCES YO LE DIJE QUE LA ACONSEJARA. O SEA QUE... NO, LE ALEJA DEL CASO. SI USTED ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN PARECIDA A ESTA, POR DIÓN, MANDE A SU AMIGA A VER A UN TERAPISTA. NO LO MANDE A VER A SU MARIDO. Y TU MUJER ES UNA MUCHACHA BONITA, ATRACTIVA. DOCTORA, SI USTED VE ESO COMO YO LO VEÍA, NO DICE ESO. ESO CUANDO YO LLEGABA A VER TRABAJO A LAS 8 DE NOCHE, CHOR JORDAN POR ACABA. BATE CASA POR ACA. EL PELO, OJALA. SI LO LLEGA A TENER ASÍ, NUNCA ME VOY CON ANLIS. PARECÍA UNA JABAJA DE LAS 12 DE 10 EN EL SOLAR EN LA VAN. ¿Y CÓMO QUERÍAS QUE ESTUVIERAS SI ESTABAN CUENDA A TUS HIJAS? ACABÓ CON EL MATRIMONIO. QUIÁS ESTA ES OTRA MORALEJA. ARRÉGLESE PARA CUANDO SU MARIDO LLEGUE A LA CASA. SI TIENE TIEMPO. PUES AQUÍ NO HAY TIEMPO NI DE ESO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE. NO, SI LAS COSAS SON ABSURDAS, DIOS MÍO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE? JESÚS. NO, ESTE VA A SER EL MARIDO DE ESTAS. TU VAS A VER. SI, ES MI AMOR. ES MI ESPOSA. TE LO DIJE. JESÚS, EL MARIDO DE ALICIA. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? VENGO AQUÍ A APOYAR A MI ESPOSA. ESTÁ RON CONTENTO, DOCTOR. FUE MI CULPA. YO TRAJE A ESTE INDIVIDUO A MI CASA QUE LA ENVOLVIÓ, LE METIÓ COSAS EN LA CABEZA, LE DECÍA QUE YO ANDABA CON OTRAS MUJERES, QUE NO ES CIERTO. Y POS POR ESO ESTAMOS AQUÍ. ES UN CRIMINAL Y AHORA YA HA HECHO A MI POBRE MUJER TAMBIÉN CRIMINAL. O SEA QUE USTEDES ESTÁN RECONCILIÁNDOSE. SÍ, CLARO, NOSOTROS ESTAMOS LUCHANDO POR NUESTRO MATRIMONIO. AH, SE ESTÁN TRATANDO DE RECONCILIAR. SÍ, ÉL ME AMA Y YO LO AMO. AHORA LO AMA. ¿Y TÚ PIENSAS QUE UN MATRIMONIO PUEDE SER EXITOSO DESPUÉS DE TENER UN EVENTO COMO ESTE? BUENO, PUES, COMO LE DIGO, YO LA PERDONO. ES MUJER, ES DÉBIL. LE ENVOLVIÓ LA CABEZA. OYE, MAESTO. OÍGA, UN TARRO CONTENTO. ES UNA MUJER, ES DÉBIL Y ÉSTE LE COMIÓ EL CEREBRO. ALGO MÁS QUE ME QUIERAS DECIR? SÍ, ME URGE TERMINAR CON ESTO, POR FAVOR, EN CUANTO ANTES, PORQUE ESTAMOS ESPERANDO NUESTRO PRIMER HIJO. UN HIJO. ¿QUÉ? EN DOS AÑOS LLEVAN CASADO. LLEVAMOS CINCO MESES LLEVAN CASADO. NO PUEDE, NO PODEMOS SEGUIR CON ESTO. PERO EL HIJO, ¿Y TÚ CREES QUE EL HIJO ES TUYO? POR SUPUESTO, DOCTORA, POR SUPUESTO QUE EL HIJO ES TUYO, POR SUPUESTO. NO, NO, NO. CUANDO A LA LECHE USTED LE ECHE A CACAO, CUANDO A LA LECHE A CACAO, CUANDO A LA LECHE A CACAO, CUANDO A LA LECHE A CACAO, CUANDO A LA SALGA, CUANDO LE SALGA EL MULATICO, ¿QUÉ VA A HACER? NO, NO, NO OLVIDATE DE ESO. VAMOS A PASAR A NUESTRO DESPETO. VENDE EL DINER Y COMPRE UNA PELUCERÍA PARA PEINAR PASA. LA DOCTORA MADELÍN GERNÁNDEZ Y EL AJOJADOR LEAL, POR FAVOR. QUE VENDE EL DINER Y SE COMPRE UNA PELUCERÍA PARA QUE PEINE PASA. ESO VIENE, ESO VIENE, ESO VIENE OCURRO. YO TENGO DOS MESES DE EMBARAZO, FRUTO DEL AMOR CON AMANTES COMPLETOS. EL 5, EL 2 TAMBIÉN NUNCA ESTARÍA BARRIGO. NO HAY MANERA, DOCTORA, NO HAY MANERA DE QUE ESTE HIJO PUEDA SER DE ESTE CRIMINAL, TIENE QUE SER DEL AMOR DE MI VIDA, ES PRODUCTO Y FRUTO DEL AMOR. SOLO CON AMOR SE HACEN LOS HIJOS. AHORA SE VE. DOCTORA, SE APENOS PUEDEN MANTENER LOS HIJOS. DOCTORA, USTED VIENE LOS HECHOS DEL CASO, ¿NO? ELLOS LLEVAN CINCO MESES TENIENDO RELACIONES ÍNTIMA. Y ELLA PIENSA QUE EL HIJO QUE TIENE ES DEL MARIDO. NO, NO PIENSO, ESTOY COMPLETAMENTE SEGURA. DIOS MÍO. PERO ESTA GENTE EN QUÉ MUNDO VIVEN. UN MUNDO DE FANTASÍA, YO CREO. ESTE MUNDO DE FANTASÍA, ELLOS CREEN QUE ESTO ES UNA NOVELA. ¿QUÉ PASA A USTEDES? ME HIZO UNA BURBÚA Y LA DE MI OSITO, MI CARIQUITO. VAMOS A DEJAR QUE PASE LA REALIDAD. OK. A VER, VAMOS A HABLAR SOBRE ESTE PROBLEMA, QUIZÁS NO ES UN PROBLEMA, PERO DÍGAME SI SUELE SUCEDER, SI USTED LO VE EN SU PRÁCTICA, PAREGA DE AMIGOS Y TERMINAN EN UN SWITCH. ¿PASA A MENUDO O ES UN MITO QUE PASA? NO, PASA BASTANTE, DOCTORA. ¿Y POR QUÉ? PORQUE CUANDO LAS PERSONAS PASAN MUCHO TIEMPO JUNTOS, EL ROCE DA LA OPORTUNIDAD A CONOCERSE, A LA PERSONALIDAD, A CREAR CIERTOS VÍNCULOS. INCLUSO LOS ESTUDIOS INDICAN EN QUE EL LUGAR A DONDE MÁS INFIDELIDAD HAY, ES EN EL CENTRO DE TRABAJO. ¿POR QUÉ? PORQUE TIENES QUE VER A ESTAS PERSONAS DIARIAMENTE. SIEMPRE, NUNCA RECOMENDAMOS QUE LAS PAREJAS HAGAN HÁBITO DE SALIR CON OTRAS PAREJAS. HAY QUE TENER UN BALANCE. DE VEZ EN CUANDO PUEDES SALIR CON AMISTADES, PERO SI SON, VAMOS A DECIR, TODOS LOS FINES DE SEMANA, LA PROBABILIDAD QUE PUEDA OJER ALGÚN TIPO DE INFIDELIDAD AUMENTA. OK, AHORA HABLEMOS DE LA SITUACIÓN DE ELLA. ELLA ES BENEFICIADA DE DACA. CORRETO. PERO ESTÁ CASADA CON UN CIUDADANO AMERICANO. SI, ES INTERESANTE, DOCTORA, PORQUE LO QUE PASA AQUÍ ES LO SIGUIENTE, ELLA NO ENTRÓ LEGAL ORIGINALMENTE AL PAÍS. ENTONCES, PARA ELLA ASPIRAR A UNA RESIDENCIA PRODUCTO DE SU MATRIMONIO CON EL CIUDADANO AMERICANO, ELLA TENDRÍA QUE PEDIR UN CAMBIO O AJUSTE DE ESTATUS, Y ELLA NO TIENE ESTATUS, PORQUE DACA NO ES UN ESTATUS INMIGRATORIO, ES UNA PROTECCIÓN DE NO SER DEPORTADA CON UN PERMISO DE TRABAJO. OK. AHORA BIEN, EL DACA PUEDO HABER SIDO EL MECANISMO PARA QUE ELLA SE HAGA RESIDENTA A TRAVÉS DEL ESPOSO CIUDADANO AMERICANO PORQUE SE PUEDE PEDIR UN PERMISO DE VIAJE. OK. ESE PERMISO DE VIAJE POR MOTIVOS URGENTES HUMANITARIOS CONSTITUYERA LA ENTRADA LEGAL PARA QUE A LA VEZ O SUBSECUENTEMENTE SE HAGA RESIDENTA A TRAVÉS DEL MATRIMONIO CON EL CIUDAD AMERICANO. AHORA, SI ES CONVICTA DE LA POSESIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN FALSA, ENTONCES ESO ES UNA FELONÍA DE TERCER GRADO EN EL ESTADO DE LA FLORIDA, ELLA PERDIERA EL DACA, PERDIERA LA PROTECCIÓN DEL DACA, SE CONVIERTE EN DEPORTABLE, NO TENDRÍA LA POSIBILIDAD DE PEDIR O ACUDIR AL PERMISO DE VIAJE Y POR ENTE HACERSE RESIDENTA A TRAVÉS DEL ESPOSO. SE METIÓ ENTRE LAS PATAS LOS CABALLOS. ASÍ ES, DOCTOR. POR CULPA DE UN CRIMINAL. 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 BUENO, DECISÓN DEL CASO. TÚ PINTAS UN... UNA ESCENOGRAFÍA QUE ES... ES NOVELESCA, DE VERDAD. TÚ ERES UNA MUJER DE 25 AÑOS. TÚ TIENES QUE TENER TODA LA CAPACIDAD DE UNA MUJER DE 25 AÑOS. ADEMÁS, ERES EDUCADA. AQUÍ NO ESTÁBAMOS HABLANDO NI DE DROGA, NI DE ALCOHOL, NI DE INCAPACIDAD MENTAL. TÚ ESTABAS CONSCIENTE DE TODO LO QUE ESTABAS HACIENDO. Y LO HICISTE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE. PORQUE TE DIO LA GANA. AHORA TIENES QUE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DE IGUAL. TE NIEGO LA DEMANDA. HE DICHO CASO CERRADO. PORQUE TE NIEGO LA DEMANDA. PORQUE TE NIEGO LA DEMANDA. Y MADRE, YO CREO QUE SI LE HAYAS PASADO UNA HIJA DE ELLA, NO HUBIERA DEJADO, NO SE HUBIERA QUEDADO QUIETA, HUBIERA HECHO ALGO. POR FAMILIERA DEJADO.